Bien, a ver, estudiantes del nivel 4, en esta oportunidad dentro del curso de geografía, dentro del sistema líder, nos toca proseguir con estas actividades académicas concernientes a lo que son los temas, ¿no? Para esta oportunidad tenemos esto, que viene a ser lo que es la climatología, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro Perú es considerado o es catalogado como una síntesis climática, ¿no? Un conjunto de climas que se van a determinar a lo largo y ancho de nuestro territorio, según por la clasificación de repente de las altitudes o según los ecosistemas. Entonces, miren que estamos visualizando algunos criterios. Nuestro Perú, considerado la síntesis climática, nos da a visorar los distintos climas que existen dentro del planeta. Para esta oportunidad lo que vamos a trabajar es el tema de climatología. ¿Qué es la climatología? Es la ciencia auxiliar de la geografía que se encarga de estudiar, como su mismo nombre dice, a los climas, ¿no? Los climas que hay en el planeta. Y estos climas van a estar determinados, ¿sabes por qué? Van a estar determinados por factores o van a estar determinados por elementos. ¿Está bien? Listo. Tengamos entonces en cuenta estos criterios a resolver el día de hoy. ¿Ya? Listo. Vamos a partir por esa primera parte, por este criterio que es el tiempo atmosférico. Específicamente a comparación de lo que es el clima. A ver, ¿nosotros qué podemos entender sobre el tiempo atmosférico? ¿Alguna vez habrán podido visualizar que en un día determinado, un día determinado, se mira exceso de calor? Luego se nubla, luego empieza a llover, luego se despeja. Esa variación constante y a cada momento de firmamento, ¿cómo se dice? Es a lo que se conoce como el tiempo atmosférico. ¿Qué nos dicen? Es el estado de la atmósfera en un lugar y tiempo determinado. Es de manera constante. Es, como dice, es el estado de la atmósfera en un lugar y tiempo determinado, ¿no? Esta variación que se va a ir dando de manera constante. ¿Está claro? Listo. Ahora, a diferencia del tiempo atmosférico, quien ve estudiar el tiempo atmosférico sería este, la meteorología. Los fenómenos meteorológicos que ocurren, vuelvo a repetir, en un momento determinado. En estos instantes yo podría determinar que acá dentro de la ciudad de Huancayo está soleado. Dentro de unos momentos haré mención que está nublado, o está despejado, o está lluvioso. Esa variación a cada instante es específicamente el tiempo atmosférico. Y ahora, cuando hablamos del clima, específicamente, ¿qué nos dice? Es el estado promedio de la atmósfera en lapsos de tiempos muy grandes. O sea, para poder determinar específicamente el clima, ya es el estudio por varios años, periodos largos, ¿no? Para determinar qué tipo de clima tiene, ¿no? Ahí vamos a poder determinar. Entonces, tiene un estudio, aproximadamente, de 30 años, para poderle catalogar específicamente lo que es, ¿qué cosa, jovencitos? Lo que es el clima, ¿no? El clima. ¿Está claro? Listo. Entonces, no te olvides que esto es la gran diferencia. Ahora, chicos, como les hacía mención, los climas, para que se pueda dar un clima en un determinado lugar, o en todo el planeta, vamos a ver que hay factores y hay elementos. Acá sí quiero que le presten atención más. Miren, acá tenemos factores y acá tenemos elementos. ¿Son distintos? Sí. Vamos a determinar que los factores son constantes. Los factores sí o sí están dentro del clima. Y los elementos, escuchen, son variables. Constantes, variables. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí los factores van a estar, ya están determinados dentro de nuestro clima. Y los elementos pueden variar, ¿no? Puede variar. Puede variar la cantidad. La cantidad de radiación solar puede variar en un lugar u otro. La nubosidad, de igual manera. La presión atmosférica, también. La humedad, también. En cambio, los factores, miren, si yo digo el movimiento rotación, el movimiento rotación es un solo movimiento. No sabemos que es 28 kilómetros por minuto de nuestra tierra. Entonces, entiéndame que a eso se hace mención lo que es constante y lo que es varía. ¿Está claro? Ahora, lo que vamos a trabajar en esta primera parte son los factores. Dentro de los factores del clima, vamos a ver que existen dos. Los factores cósmicos y los factores geográficos. ¿Por qué se llaman factores cósmicos? Porque están fuera de la tierra. Nos hacen mención que se producen fuera de la tierra. Mientras que los factores geográficos están dentro de la tierra. Los dos son constantes. Ya, ya hemos determinado. Ahora, ¿quiénes están dentro de los factores cósmicos? Vamos a explicar. En primer lugar, está la radiación solar. La radiación solar, tú sabes que es la incidencia. Va a dar redundancia en los rayos solares sobre la tierra, ¿no? Esa radiación que proviene de nuestra estrella principal, que es el Sol, que llega a la Tierra, ¿no? Esa es una misma proporción que va a llegar hacia nosotros. ¿Ya? Entonces, uno de los factores es la radiación solar. ¿Es un factor cósmico que proviene de afuera? ¿Sí o no? Sí, pues, porque proviene del Sol. Otro. El movimiento de rotación y traslación. Cuando hablamos del movimiento de rotación y traslación, también son constantes. La Tierra, en estos instantes, está girando dentro de su movimiento de rotación con una inclinación de 23 grados y 27 minutos. Igual manera el movimiento de traslación. En estos instantes, la Tierra se está desplazando de manera elíptica alrededor del Sol, ¿no? 30 kilómetros por segundo. En un segundo, ya la Tierra ya recorrió 30 kilómetros, ¿no? Por eso se dice que son constantes, ¿sí? Porque nuestro movimiento de traslación se va determinando. Entonces, como te hago mención, el movimiento de rotación y traslación son constantes, ¿no? La Tierra a la par va rotando y a la par se va trasladando alrededor del Sol. Seguimos. Prestenme atención. También vamos a decir que otro de los factores cósmicos que determina dentro del clima es la forma de la Tierra. A ver, ustedes saben que la Tierra no es una esfera perfecta. La Tierra es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Pero justamente por esa forma que adquiere la Tierra es que la radiación solar no incide de manera igual, incide de manera desproporcional, llegando más o incidiendo más la radiación solar en la línea ecuatorial e incidiendo en menor cantidad en los polos. Porque es ensanchada en el ecuador y achatada en los polos por la fuerza centrífuga y las fuerzas centrípetas, ¿no? Que vamos a determinar ahí, ¿ya? De igual manera la inclinación del eje. Como nuestro eje no está de manera recta, nuestro eje es inclinado y la Tierra va girando de esta manera, esto va a determinar de igual manera que nos genere una variación climática. Ya, estos factores, vuelvo a repetir, son externos, son factores cósmicos. Ahora nos toca hablar sobre los factores internos cósmicos. Acá, no, perdón, sobre los factores geográficos internos. ¿A quiénes tenemos acá? En primer lugar vamos a tener a la altitud, ¿no? La altitud determina sí o sí para que los climas sean distintos, ¿no? La altitud, no te olvides que son los metros sobre el nivel del mar o metros bajo el nivel del mar. ¿Está bien? Listo. ¿Qué otro factor va a determinar? Va a determinar la latitud. Acá podemos visualizar, ¿no? La latitud. Si tú te encuentras a menor latitud, que sería el ecuador, el clima es distinto. Al que tú te encuentres a mayor latitud, cerca de los polos o en el centro de los polos, que el clima también sería distinto. ¿Está claro? Listo. Otro. La oceanidad. La oceanidad también va a determinar a que los climas sean distintos, como es el caso de nuestro océano, no propiamente dicho, de nuestro mar peruano. Sabemos que ese mar peruano, esas corrientes marinas que hay dentro de nuestro territorio, hacen específicamente a que nuestro clima sea distinto, ¿no? Y es por eso que vemos nubosidades, vemos neblinas en lo que es frente a las costas de Lima, ¿no? Vemos totalmente nublar. Esa es la oceanidad. Otro. La continentalidad. La continentalidad también va a estar determinado en la variación del clima, por la ubicación donde se ubican, ¿no? O donde se encuentran. Un caso es hablar de repente del continente de América del Norte, por ejemplo, y otra cosa es hablar del continente cerca de la línea ecuatorial, como sería el caso de África, como sería el caso de Australia, como sería el caso de Sudamérica, ¿no? Entonces, tened en cuenta que la continuidad es distinta. De igual manera, la vegetación va a hacer específicamente que los factores estén determinados o determinen al clima. Ahora vamos. Los elementos. Los elementos, jovencitos, acá nosotros vamos a poder visualizar. Tenemos a la radiación solar, que para poder medir la cantidad de radiación solar se usa el heliómetro. Tenemos la nubosidad para poder saber la cantidad de nubes que hay dentro del giramento. Usamos el nefoscopio. Tenemos la humedad. Tenemos, perdón, la presión atmosférica. La presión que ejerce el aire sobre el relieve, sobre la tierra. Dentro de eso el instrumento que sería el barómetro. La humedad, que sirve para poder determinar específicamente la cantidad, podríamos hablar, de vapor de agua en la atmósfera, ¿no? Cuyo instrumento... Entonces, como les digo, los elementos son variables, ¿no? Dentro de eso tenemos la humedad. Ya les dije cuyo instrumento meteorológico es el heliómetro, para ver la cantidad de humedad, ¿no? No te olvides que la humedad es el vapor de agua en la atmósfera. Tenemos la precipitación, ya sea la caída de agua en estado sólido, líquido, ¿no? El instrumento que mide es el pluviómetro. Luego tenemos, propiamente dicho, el viento. La veleta, que va a medir la dirección, hacia dónde va, y el anenómetro, que va a medir lo que es la velocidad. Y, por último, la temperatura, para poder medir específicamente la temperatura, el grado de calor o frío, usaremos el termómetro, ¿no? Listo. Ahora, quiero que me presten atención, para poder afianzar un poco más sobre los elementos, vamos a determinar estas características. A, tenemos la temperatura. Acá también, ya hemos dicho, ¿no? La temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es el grado de calor o frío. Para poder medir el grado de calor o frío en un lugar determinado, usaré el termómetro específicamente. Entonces, determinen ello, ya sea el termómetro de mercurio o el termómetro de alcohol. Otro. Cuando yo uso específicamente, o cuando yo quiero saber el grado de calor o frío, nos daremos cuenta, ¿no? El termómetro registrará cuánto de calor o frío hay en un lugar determinado. Puede llegar a menos, bajo cero grados, como específicamente en las zonas tropicales, con 25, 28 grados centígrados. Bien. Otro. La humedad. A ver. Cuando hablamos de la humedad, ¿qué era? El vapor de agua de la atmósfera. ¿Quién se encarga de medir la humedad? El hidrómetro, ¿no? Está claro. Pero acá le vamos a dar otro valor agregado. Vamos a ver que existen dos. La humedad relativa y la humedad específicamente absoluta. ¿Y cuál es la diferencia? Dice, acá, en la humedad relativa, se compara la cantidad de vapor que tiene el aire, la cantidad de vapor que tiene el aire, con el total que puede contener. O sea, hasta dónde puede contener. A eso se llama la humedad relativa. Y la humedad absoluta, dice, indica la cantidad de vapor de agua expresada en gramos específicamente, ¿no? Si tú quieres saber la humedad absoluta, te dará cuenta cuántos gramos de humedad hay. Pero si tú quieres saber la humedad relativa, tendrás que comparar, 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 palabra clave, el total que puede contener con lo que está sucediendo. Bien, vamos. Otro. Nubosidad. Vamos a hablar de la humedad que son grandes conjuntos de pequeñas gotas de agua o de partículas diminutas de hielo que se encuentran suspendidos en la atmósfera, ¿no? Por el ciclo hídrico del agua. Evaporación, condensación y precipitación. Ahora, cuando hablamos de la nubosidad, algunas veces decimos que está despejado porque no se visualizan nubes, ¿no? O está muy nublado con cantidades de nubes. Ustedes saben que las nubes se van a clasificar de acuerdo a la altitud y de acuerdo específicamente a su aspecto que van a tener, ¿no? Tenemos específicamente los cirrus. ¿Alguna vez han podido visualizar esas nubes de manera horizontal? Son las nubes más altas, a mayor altitud. Tenemos los estratos, que son las nubes mucho más cerca hacia nosotros, ¿no? Los estratos. Tenemos los cúmulos, que son de manera, se miran de manera algodonosas, así, todas agultadas y de manera verticales. No son de grandes extensiones en cuanto a la vertical. Nosotros podemos visualizar la manera algodonosa que pueda tener esa nube, pero si nosotros hacemos un corte transversal, miraríamos, observaríamos la inmensa cantidad de, de repente, inclusive de kilómetros de extensión que puede tener específicamente estas nubes, ¿ya? Y otro. Y los nimbos son las nubes que nos van a generar las lluvias. ¿Está claro? Listo. Ahora, sabemos también por cultura general que existe o hay una nube al ras del suelo. A eso se llama específicamente la neblina. Las neblinas se visualizan en todas partes del Perú, ¿no? Si está cerca a la costa, acá en los Andes peruanos, se observan las neblinas. Ahora entiendan que estas neblinas pueden ser perjudiciales, tanto para la navegación, para los barcos, tanto para el transporte motorizado, para los carros, o tanto específicamente para la, lo que es, este, la, las grandes, específicamente para la aeronáutica, ¿no? Para los aviones. Ahora seguimos. Entonces, tengan en cuenta estos criterios. Otro, las precipitaciones. A ver, las precipitaciones, como su mismo nombre dice, son caídas de agua de las nubes. Tú sabes que estas precipitaciones pueden estar en estado sólido o líquido. Sólido, determinado por el granizo, la nieve, etcétera. Y el líquido, específicamente las garúas, los chaparrones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las precipitaciones. Ahora, acá dice la presión atmosférica. Hay veces no determinamos este criterio, ¿no? ¿Qué entendemos por presión atmosférica? Primero la lectura. Fuerza que ejerce el aire sobre la superficie. Miren acá, acá está ejerciendo la fuerza del aire, específicamente en la superficie. Tengamos en cuenta que si tú te encuentras a menor altitud, la presión atmosférica será mayor. A menor altitud, mayor presión atmosférica, mayor cantidad de aire. A mayor altitud, mira acá, acá hay una persona que se ubica a mayor altitud, menor presión atmosférica. Entonces, cuando esta persona sube a las zonas específicamente de menor presión, nos vamos a dar cuenta y vamos a poder visualizar específicamente que le falta aire, ¿no? Porque su presión es distinta. Y esto se genera como los famosos oroches, ¿no? Los oroches. Esa es la presión atmosférica. Vamos. Bien, habiendo visto entonces los principales elementos del clima, chicos, nos damos cuenta y vamos a poder visualizar que hay muchos elementos y muchos factores. Ahora, lo que nos toca ver en última parte son los vientos, ¿no? Los vientos que son parte también de los elementos que vamos a visualizar, ¿no? Cuando hablamos de los vientos, son desplazamientos de masas de aire, ¿no? Son los desplazamientos de masas de aire. Ya les dije, el anenómetro es el encargado de medir específicamente la velocidad del viento. Dentro de esto tenemos dos leyes. En una de ellas tenemos la ley de Will-Bailot. Nos dice que los vientos se originan por diferencia de presiones. En zonas de mayor presión y zonas de menor presión. En zonas más cálidas y en zonas más frías. Y la otra, la ley de Stephenson, a mayor diferencia de presión, mayor será la intensidad del viento. Y es por eso cuando se producen muchas diferencias de zonas cálidas a zonas frías. Zonas cálidas y frías es lo que se conoce como los tornados, los anticiclones que se pueden visualizar. ¿Ya? Listo. Ahora, dentro de los vientos, vamos a ver que hay vientos planetarios que tienen una dirección específicamente dentro de lo que es el planeta. Los alicios, que se producen principalmente cerca de la línea ecuatorial. Los contralicios y los circumpolares, como su mismo nombre dice, que van a estar en lo que es los polos. Estos son los vientos planetarios. Luego tenemos los vientos continentales. Las brisas. La brisa de mar, la brisa de montaña. Los ciclones, los anticiclones y los monzones. ¿No? Bien. Entonces, acuérdate y determina que, por favor, son una gran variedad de factores y elementos que podemos ver dentro de nuestro clima. Y estos factores y elementos hacen a que nosotros, como el Perú, seamos una síntesis climática. Tengamos distintos climas. ¿Por qué? Porque la incidencia de la reacción solar hace a que nuestro clima se termine. La temperatura, de igual manera. No te olvides, si nosotros nos encontramos a menor latitud, la temperatura será mayor. Si nosotros nos encontramos a mayor latitud, la temperatura será mayor. ¿Está claro? Vamos a las preguntas. Rumbo a la universidad. Pregunta número 1. La humedad absoluta indica, ¿qué les dije que indica la humedad absoluta? La cantidad de vapor de agua expresada en gramos, que contiene cada metro o centímetro en función de la temperatura. Esa es la humedad absoluta. ¿Y la relativa cuál era? Era específicamente saber la cantidad que tiene el aire, como el total que puede contener. Esa es la absoluta. Acuérdense. Ahí está, clave, la B. 3. En el Ecuador la temperatura es más alta. ¿Por qué? ¿Por qué en el Ecuador la temperatura es más alta? Ya les dije. Como la Tierra es achataa en los polos y ensanchar al Ecuador, va a hacer que los rayos solares se acerquen más a la vertical del lugar. Incidan con mayor fuerza, con mayor dirección hacia la línea ecuatoria. Clave, la A. 5. El factor que afecta la distribución de los animales en el planeta Tierra va a ser la vegetación. Sí, porque de acuerdo a la vegetación, los animales se van a ir, ubican otro. El clima, sí. De acuerdo a los climas, los animales se van sectorizando, ¿no? Si nosotros visualizamos el oso polar, es propiamente de un clima, ¿no? Si yo te digo la anaconda, es propiamente la Amazonía, ¿no? Los climas. La latitud, la latitud que hay en los polos también nos va a ayudar a determinar, ¿no? Va a haber latitudes bajas, animales del ámbito tropical, latitudes altas, animales específicamente de las zonas frías, ¿no? De las zonas frígidas y las zonas templadas. Estamos culminando este temita en clases virtuales, reforzaremos más. Busquen sus preguntas. Actividad. Transcribe la pizarra. Transcribes la pizarra. 2. Resuelves los números pares en tu módulo, ya que yo resuelto los impares. 3. No te olvides de resolver las 5 preguntas de la lectura, origen de los combustibles fósiles. Eso, ¿dónde lo vas a hacer? Vas a resolver esas 5 preguntas en tu cuaderno. Eso es todo. Y no te olvides tus evidencias al correo que corresponde. Hasta luego. No te olvides de resolver las 5 preguntas en tu cuaderno.